Música Hamlet Herman, nació en Santo Domingo en 1934. Es ingeniero civil por la Universidad de Santo Domingo y realizó estudios de posgrado en Ingeniería Civil y Planificación Económica. Fue miembro del grupo guerrillero encabezado por Francisco Alberto Caamaño de Ño. Hamlet Herman es autor de las obras Con las Riendas Tensas, Para Vencer el Caos. El guerrillero y el general, Francis Caamaño, Caracoles, la guerrilla de Caamaño. Con su libro, Transición Made in Usa, Gobiernos Provisionales, Herencia de las Ocupaciones Militares, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña en la modalidad de ensayo sociopolítico. Bien, despidiendo a Hamlet Germán Pérez, Hamlet Alberto, un queridísimo amigo que se fue cuando no lo esperábamos, definitivamente que sí, no tenemos más nada que decir, paz a sus restos y siempre lo recordaremos. Fabricio, terminando el año pasado, comenzó como un rumor y después fue una realidad, el grupo de jóvenes profesionales que declaraban su disposición de trabajar para la repostulación del presidente Danilo Medina Sánchez, y no solo para la repostulación, sino para obtener una segunda victoria. El rumor se convirtió en un comunicado que ustedes informaban la decisión y además exponían las razones por las que se decidían apostar por la candidatura de Danilo Medina Sánchez. El rumor ya no era rumor, sino una realidad. Evidentemente lo que provocó el comentario, pero fue al principio, fíjate cómo son los tiempos, ya cuando se enfrentan las cosas es más fácil detener los rumores, la interpretación que todos tienen derecho a hacer, era que ustedes provenían de las filas del PRD histórico, y más que del PRD histórico, que eran como los profesionales jóvenes del PRD, que además tuvieron oportunidad de ser funcionarios durante el gobierno de Hipólito Mejía, y con la crisis del PRD un poco se quedaron como aves sin nido. Ya a principios de año ustedes formalizaron con un acto muy hermoso, muy nutrido, el grupo DM 2016, y a usted le tocó el discurso. ¿Cómo surge este movimiento? ¿Cómo han resistido las críticas? Y un poco qué pretenden hacer en estos meses, porque parece mentira Fabricio, y tú y yo hablábamos de cómo crecen y cómo envejecemos algunos a nuestro alrededor, pero ya este, no solo el año electoral, sino que falta poco para las elecciones. Bienvenido a tu programa, tú eres parte, has sido parte de este programa. Mi queja es que no vienes, y se te invita, y se te invita, pero hoy nos complaciste. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Te prometo que de aquí a las elecciones voy a venir más a menos. Por favor, y además ya no es la MED de antes, ni la Metrópolis de antes, te ves muy bien, te ves en el mundo entero a través de redemusica.com, de modo que hasta ahora mismo en Buenos Aires te pueden ver. Ah, pero mira qué interesante. Y en Chile. Sobre todo. Cuéntanos Fabricio. Mira, primero, ¿de dónde estábamos? Porque a veces el silencio no es bueno, porque lo pueden llenar tus palabras o palabras de otro. Nosotros estábamos en una suerte de limbo político. ¿Cómo surgía este limbo político? Y es importante que lo recalquemos. Nosotros habíamos sido sacados de las listas del PRD, producto de esa crisis post-electoral que hubo. Y al mismo tiempo, no comulgábamos con la idea de una nueva organización política. Es decir, entendíamos que era al interior de lo que había sido nuestra casa histórica, que había que buscar una solución. Tampoco creíamos que había que sacar a nadie. Entendíamos que el proceso iba a decantar los liderazgos. Y no había que desesperarse, porque era un partido que si bien es cierto había perdido las elecciones, había acumulado un 47%. Y tenía una tendencia creciente desde la derrota del año 2004. Sin embargo, todo lo que sucedió allí, pues un grupo de excompañeros y amigos, en medio de un momento importante para nosotros, decidieron formar Tienda Aparte. Y abandonar a un grupo de personas que trataban de recuperar la casa. Pero tratábamos de recuperar la casa para todos, no para excluir a nadie. Y nos sentimos hasta cierto punto abandonados, a nuestra propia suerte. Y de repente vino el desenlace que todo el mundo conoce y nos quedamos en un limbo político. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el presidente Danilo Medina emergía como un líder político transversal al sistema de partido. Miren, así como el doctor Leónel Fernández fue el heredero de las fuerzas del doctor Balaguer, en las fuerzas más conservadoras, y fue y es el gran líder político que es, el hecho de la emergencia de un liderazgo, digamos, distinto, más hacia el centro liberal y democrático, como es el del presidente Danilo Medina, pues fue una buena noticia para muchos, que como yo, estábamos un poco en el aire. Y además, el hecho de que, de alguna manera, nos quitara el discurso, en el sentido de que comenzó a invertir, a aumentar el gasto social, y a recuperar un poco, o a tratar de recuperar esa deuda histórica acumulada en República Dominicana. Yo creo que esos son los dos elementos que dieron al traste con la decisión de apoyar la repostulación del presidente Danilo Medina. Primero, porque históricamente nosotros sí apoyamos el modelo norteamericano. El modelo norteamericano, que era de una repostulación, y terminaba, digamos, le daba oportunidad a otra persona, porque defendimos la repostulación, quizá la más difícil, que fue la repostulación del expresidente Hipólito Mejía, en medio de una crisis, porque creemos en el modelo norteamericano, porque eso oxigena los liderazgos al interior de los partidos. Y obviamente, todos esos elementos condujeron a que apoyáramos al presidente Danilo Medina. Parece que tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar de inmediato. Hamlet Herman nació en Santo Domingo en 1934. Es ingeniero civil por la Universidad de Santo Domingo, y realizó estudios de posgrado en Ingeniería Civil y Planificación Económica. Fue miembro del grupo guerrillero encabezado por Francisco Alberto Caamaño de Ñó. Hamlet Herman es autor de las obras Con las riendas tensas, Para vencer el caos. El guerrillero y el general. Francis Caamaño. Caracoles. La guerrilla de Caamaño. Con su libro, Transición Made in USA. Gobiernos provisionales. Herencia de las ocupaciones militares. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña en la modalidad de ensayo sociopolítico. Bien, y se integra otro de los miembros antiguos de Metrópolis, pero que también la arrogancia los aleja, que José Alejandro Ayuso, y me parece, y por eso, como cuando presentaba a Fabricio, y hablando de niños que crecen, de niños que nacen, de amigos que se van, es mucho tiempo que tenemos aquí, y ustedes tienen canas, y fueron parte fundacional de este programa, que aún está como la puerta de Arcalá aquí. Así mismo es. Fabricio pone las razones que hicieron formar el grupo de profesionales con Danilo, y quedaste en un punto importante cuando le damos, preparamos la bienvenida de José Alejandro, es el asunto del modelo reeleccionista que tú apoyaste en una ocasión, cuando Hipólito Mejía, el modelo estadounidense, que muchas personas de sectores muy liberales aquí lo apoyan, y lo hemos apoyado, uno y después otro y ya, que tampoco es un pecado ideológico ser reeleccionista. Entonces, ustedes consideraron que la escisión del PRD los dejó como en un limbo, en la cuerda floja. Yo creo que ese es el caso de nosotros y de la mayoría. Cuando el que mire los miembros se preguntará, cuando vea nuestros apellidos, ¿y por qué? Claro, como te decía, eso fue lo primero. Esa es la primera pregunta. Lo lógico es que uno pueda explicar a la gente de forma detenida que no había una obligación gregaria, por decirlo de manera un poco académica, en el sentido de que la nueva organización política no formaba parte de esa cultura política en la cual nosotros nos desarrollamos. Y eso es importante, uno no puede desvincular aspiraciones de cultura política. Quizá por eso los proyectos que han desconocido la cultura política no han podido llegar al poder, no han sido exitosos. Es muy difícil cambiar el vínculo afectivo de una organización política de la noche a la mañana. E incluso los líderes que son capaces de hacer que la gente los apoye independientemente de que no participe en los partidos políticos son los primeros en reconocer el hecho de esa cultura política que te dicen, mira, tú puedes ser de tal partido y apoyarme. Yo no quiero que tú dejes de ser de ese partido. Vamos a coincidir coyunturalmente en esta aspiración, pero qué bueno que tú siendo de ese partido o de esa trayectoria política hayas decidido apoyar este proyecto. Pero eso se oye muy bonito, pero todos sabemos e intuimos que cuando eso ocurre piensan o que la persona, aunque ya no tanto, porque el mundo de la política dominicana cambia. Ya no se cita ni siquiera como el pecado fundacional aquel 2 de junio del Frente Patriótico porque ya se ha superado con creces eso. Y era importante en ese momento por lo que representó Balaguer en su momento. Entonces, esta decisión de ustedes, como decía al principio José Alejandro, antes de tú integrarte, provocó ese resquemor y esa crítica muy dura, sobre todo por el origen de ustedes y la pertenencia al histórico Partido Revolucionario Dominicano. Sin negar fallos, fracasos, pecados del gobierno que preside Danilo Medina Sánchez. Hay un problema para la oposición y aquí, conversando con Fidel Santana y con otros aspirantes a posiciones, por cierto, Fidel Santana era parte del grupo de ustedes aquí. Cuando mencionan propuestas, afortunado o desafortunadamente, esos son planes que el gobierno tiene. Entonces cambia un poco, por eso se acude a la corrupción y al manejo deficiente en algunos estamentos, si tú quieres, muchísimos. José Alejandro, cuando se habla de las políticas sociales, y recuerdo el comunicado de ustedes del gobierno, ¿esa ha sido una especie de guiño para que ustedes suscriban la segunda postulación de Danilo Medina? Sí, nosotros partimos de una posición que yo creo que es bastante entendible, y es, hay una voluntad política demostrada del presidente Medina y de su equipo de gobierno de trabajar en temas que nosotros tradicionalmente habíamos entendido que eran parte de una, que debían ser parte de un, de las políticas públicas, perdón, de un gobierno, de un gobierno, de un gobierno socialdemócrata, de un gobierno que luchara contra superar la pobreza y, digamos que ahora, de superar la desigualdad. O sea, yo creo, y nosotros, nosotros entendimos, desde nuestras respectivas posiciones profesionales, académicas, etcétera, que este gobierno, el gobierno del presidente Danilo Medina, pues entendió que debía trabajar para superar la desigualdad en la sociedad dominicana. Eso, eso lo tenemos bastante, bastante asumido y bastante claro. Yo quería quizá antes también referirme al tema de la, de la reelección, porque estuvo claro lo siguiente también. Nosotros venimos de un, de un litoral donde, pues apoyamos, en una ocasión, el sistema de la, de la, de la reelección consecutiva, pero también en la reforma del 2010, profunda de la, de la, de la constitución y que, y que entendemos que, que sentó a la base de una nueva institucionalidad a nivel de, de todo, de todo el sistema jurídico e institucional del país. Entonces, cuando se hicieron las, las consultas populares, ese fue el esquema, el esquema que prefirió la mayoría del pueblo. O sea, el, el esquema de que usted gana unas, unas elecciones, y si lo hace bien, te merece cuatro años más, fue el que obtuvo la mayoría. Y nosotros, bueno, en el 2010 hubo un acuerdo partidario que, bueno, lamentablemente no, no, no prefirió asumir la voluntad popular, sino lo que convenía a las, a las instancias partidarias de ese momento, o a las, a los liderazgos. Entonces, se prefirió el otro, el otro sistema. O sea, lo que entendemos que sucedió con la reforma del artículo 124 fue volver a la voluntad, a la voluntad popular. Y eso, y eso, y eso, no hay que personalizarlo con el presidente Medina, aunque nosotros lo apoyamos, porque entendemos que él se merece el segundo, el segundo, eh, periodo, entendemos que lo va, que lo va a lograr. Entonces, ahí están los argumentos, ya, eh, de otra índole para que él, eh, para que nosotros lo apoyemos. Se critica y para, ningún programa puede dejar de pasar eso, para que no se vea que además de complacencia ideológica, la complacencia afectiva pone fácil el asunto. Se critica la manera como se logró eso. Incluso eso, eso propició el asomo de una incisión en el PLD. Pero yo siempre digo que donde compran, venden. Entonces, ese argumento ya a nuestras edades ideológicas, eh, no se le pone un revólver a un senador, a un diputado, para decirle, mira, tú tienes que aprobar la repostulación porque está envuelto eso que tú planteas. No, y la legitimidad. O sea, eso lo que le da es, por lo que lo planteo, es porque eso legitima la reforma. Simple y sencillamente lo que, si usted busca de dónde surge la voluntad popular y los senadores, los diputados, que son los representantes de esa voluntad, o sea, estuvo claro desde el 2010 que ese era el sistema que quería la mayoría del pueblo dominicano y ese es el que tenemos. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Un sector externo? ¿Un sector filo-PLDista? Como en ocasiones algunos de ustedes, a pesar de tener la genética PRDista, fueron en su momento, quizás no se inscribieron muchos en el PRD, pero venían de familias PRDistas, del PRDismo histórico. Entonces, ¿ustedes se consideran un grupo externo? ¿No le crea problema a eso con militantes del PLD o ustedes han resultado bienvenidos? No, mira, nosotros somos un movimiento político compuesto por profesionales, técnicos y emprendedores, como se llaman ahora los empresarios, los microempresarios fundamentalmente. Y eso nos da una suerte de flexibilidad que no podemos conseguir en la tradición de la militancia partidaria, quizás por el mal sabor que traemos de la militancia partidaria. Sabemos que este tipo de estructura, de movimiento más vinculada al sector externo, como se conoce tradicionalmente, es mucho más flexible porque te permite pendular. No hace que los militantes de la coalición que apoya al presidente Andrés Medina te miren con ojeriza. Y, además, abres una puerta hacia personas que se sienten identificados con la gestión del presidente, pero no saben por dónde, digamos, catalizar ese impulso o esa decisión de entrar a apoyar firmemente la aspiración. Entonces, por eso la decisión profesional que está abierta, ¿verdad?, a todos aquellos que se sientan identificados con nosotros. Y tú sabes que nos ha dado mucha legitimidad. que la trayectoria nuestra le explica más nuestro ejercicio privado que nuestra vinculación a un partido político. Los técnicos en los partidos políticos tenemos que pagar un precio muy alto en la militancia porque tenemos que pagar un costo de oportunidad que quizás no lo paga el que aspira a un puesto de representación popular porque está en su... al mismo tiempo su aspiración es parte de su modo vivente, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos que vivir adentro de... o impulsar los programas de gobierno, pero fuera tenemos que competir en el mercado laboral con nuestros colegas. Y eso dificulta un poco a veces esa convivencia porque para los colegas somos políticos y para los políticos somos profesionales y técnicos, ¿no? y no soy de aquí ni soy de allá. Y ahí están esos tecnócratas hablando, pensando que saben y no saben de política. Pero mira, a propósito de la discusión, mira qué interesante. Con el tema de la inversión en educación. Hace pocos días estaba con unos amigos que me decían sí, se está gastando más en educación, pero lo importante es la calidad y no se está trabajando con la calidad de la educación ni el nivel de vida de los maestros que es la piedra angular de la educación. Y yo le decía, señores, lo que pasa es que el desarrollo es un blanco móvil. Hace cinco años, ¿cuál era la foto de los periódicos? Niños con bloques de cemento que lo utilizaban como pupitres, con infraestructura que no garantizaba la integridad física de los niños. Ahora la discusión se mueve a un tema de fondo porque se reconoce que ha habido una política exitosa en todo el tema de infraestructura y en todo el tema de la implementación de la tanda extendida. Mira, tenemos que hacer otra pausa. Y hay un tema que nos va a apasionar a todos. Eso que ustedes están explicando, y hoy comentábamos la participación del ministro de Industria y Comercio en un programa de radio. Cuando tú lo escuchas, puede ser de la oposición o no de la oposición, tú lo entiendes y sabes por qué ocurren las cosas, igual que lo que usted está planteando sobre la educación. Pero la discusión en campaña va más allá que eso y te dice, ajá, pero falta, los maestros no sirven, en cutupú los niños están enfermos con disentería porque la comida es mala o la gasolina sube porque se roban el dinero. Entonces, tampoco ustedes tienen la preparación para estar rebatiendo ese tipo de argumentos que se sale más allá de los razonamientos objetivos. Ustedes saben el costo y además el tiempo, las horas hombres que implica eso. Están dispuestos a dar la batalla hasta el 14 de mayo. Regresamos de inmediato. La asociación se enfoca en la fabricación de vino, de frutas, o sea, tenemos el de maguey y el de cereza. Antiguamente este vino era bastante turbio, no tenía una permanencia estable en el tiempo. Se nos avinagraron algunos. Teníamos que premir el jugo de la cereza con las manos. Y tuvimos muchos fracasos. El señor presidente llegó aquí un día domingo, dos años atrás. Se sentaron ahí en el patio de mi casa, debajo de la mata. Y ahí fue donde él nos prometió lo que hoy es cumplido. Bueno, nosotros ahora tenemos tanques en acero inoxidable, más higiénico, con mucha mayor capacidad de almacenamiento, porque ya se sabe que no estamos en tiempos empíricos, sino estamos en lo que vamos a vivir hacia el futuro. Ya pasa a ser un producto que da confianza al cliente, y sobre todo teniendo aromas y los mejores sabores que permanecen en el tiempo. Y también hemos tenido la capacitación de la cooperativa en la cuestión administrativa. Hasta el momento nos sentimos muy satisfechos con las maquinarias que el licenciado Danilo Medina ha traído hacia acá. Está cumpliendo y ha cumplido. Se ha dedicado a ir donde los campesinos, donde la masa pobre, donde la masa que en realidad necesita que lo hiciera. Bien, entonces hablábamos de lo difícil que puede ser en conversaciones objetivas, nosotros que teníamos otra conversación objetiva en fuera del aire, explicar este asunto, y sobre todo porque estamos en campaña. Le van a decir, ustedes están explicándolo, justificando lo que no es así. Sin embargo, por otro lado, puede resultar entendible y fácil, sobre todo en el asunto de la educación, aunque yo te podría decir eso mismo. Se enferman los niños en las escuelas, los maestros son deficientes, etcétera, etcétera. Por las profesiones de los dos, que a veces uno se olvida que José Alejandro es abogado, y lo creemos solo economista, y que tú eres un economista y además un académico, la evaluación de la situación política y económica de un país debe ser muy fácil, y ustedes deben ser también objetivos, reitero, en el análisis. ¿Cuál es la situación en la República Dominicana? Estamos, como si fuera la encuesta, que vamos a hablar de la encuesta, ¿estamos mejor, igual, peor, o esto no tiene salvación? Yo creo que, y voy a dar el paso a José Alejandro, inmediatamente, porque fue una discusión de hace dos días, en el seno de decisión profesional. Que además tu discusión económico lo conozco, porque no he trabajado hoy. Claro, desde hace mucho tiempo. Y sé, y sé. Yo creo que aquí hay un esfuerzo serio por mejorar el modelo de desarrollo económico. Nosotros buscábamos una palabra, y creo que el presidente Medina está tratando de humanizar un poco el modelo. ¿En qué sentido? Primero aumentando el gasto social y priorizándolo en los sectores más vulnerables. Y fortaleciendo el sistema de protección social. En el entendido de que, bueno, el que no tiene educación o no tiene un sistema de protección social lo suficientemente fuerte que pueda acogerlo durante todo el ciclo de vida, no va a disfrutar de los frutos del crecimiento económico. En ese sentido, cuando uno ve lo que está pasando con la banca solidaria, lo que uno ve que está pasando fundamentalmente con el tema de la educación, que me gusta decirlo mucho, las estancias infantiles, que es donde comienza... Eso lo reconoce cualquier persona de la oposición. Donde comienza la desigualdad. Es ahí, y donde hay mayor deficiencia en la educación inicial, y la vinculación que eso está teniendo con el sistema educativo. Uno dice, bueno, pero esto es lo que durante hace una década hemos estado recomendando desde la academia, desde el espacio público, y hemos estado discutiendo de que se debe llevar a cabo. No es una deuda histórica que tenía todo el sector, el centro liberal y democrático, el hecho de incorporar en el SENASA a las trabajadoras domésticas. No es un tema de dignidad, de justicia social, que durante mucho tiempo lo hemos estado pregonando. Bueno, pero la política también tiene que ir más allá de la mezquindad. Nosotros decíamos hace un tiempo, lo único que nosotros pudiéramos lamentar es que no lo hizo uno de nuestra base, de nuestra pirámide inicial en términos políticos. Pero no podemos ser mezquinos en no reconocerlo. Porque si no lo reconocemos, no cambiamos el foco de la discusión. Y no somos coherentes tampoco con lo que hemos pregonado. Exactamente. Pero mira, una vez hubo una encuesta que la hizo el amigo común Ramón Tejado, alguien hace muchos años, hablando de derecha y de izquierda, yo le decía y lo discutía a través de los diferentes programas, bueno, Ramón, pero es que la premisa fue atrevida porque cuál es la conceptualización de derecha y de izquierda que se tiene. Cuando tú mencionas el caso de las estancias infantiles y me gusta muchísimo, pero lamento que eso no, que exista la mezquindad. Son demandas que se hacen desde afuera. Y tú dices, la educación debe comenzar desde ahí. Además, todo lo que implica eso para las madres, para la familia, pero eso no se menciona. Es como si no existiera. No, y si se menciona, entonces propaganda. Exacto. Gubernamental, etc. O sea que es un tema que eso no está en la agenda cuando se va a tratar. De modo que ahí viene esa formación de ustedes de profesionales liberales, abiertos y demás. Me llama la atención eso. Pero, óigame, esto es la encuesta que favorece bastante al presidente Medina, pero sin duda se la ha bajado mucho. Y dice que el apoyo mayor de Danilo Medina está entre las mujeres. Ustedes deben ser parte, me imagino, que del proyecto para captar personas, además de difundir las cosas positivas que ustedes creen. ¿Tienen una estrategia de trabajo más allá, o un proyecto más allá del distrito, y más allá de ustedes, académicos, masculinos? He revisado la lista, y sobre todo ahora para actualizarme, y hay muchos más hombres que mujeres. ¿O eso no está en preocupación? Sí, definitivamente que sí. Nosotros pretendemos. O sea, el compromiso nuestro es apoyar, pero también aportar a que las políticas públicas, o sea, porque nosotros no decidimos, nosotros decidimos apoyar al presidente Medina porque entendemos que ha hecho, que tiene una firme voluntad, y que hay muchas políticas que han mejorado la redistribución del ingreso, la transparencia pública, etc. Pero entendemos también que hay muchas cosas que pueden ser y que deben ser mejoradas. Entonces, hay una intención de captar voluntades en la medida en que entendemos que se ha mejorado mucho el tema de la integración. Por ejemplo, el caso de las mujeres. Cuando uno habla de la transparencia y de la democratización del presupuesto a través, por ejemplo, de las compras y las contrataciones del Estado, muchas de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas que han tenido la oportunidad de conseguir un contrato de obras o de servicios están dirigidas por mujeres, por ejemplo. O sea, eso, hay una orientación clara hacia la integración en la... tanto en el presupuesto como en la sociedad de la inclusión, es la palabra que utilizan más bien los... Que yo creo que ni siquiera... La inclusión social. Que quizás no saben la dimensión. Hay una empresa, una institución bancaria que da un premio a las mujeres emprendedoras. Y cuando se hizo la entrega del premio, sobre todo a un ser humano fabuloso que se encarga de cultivar tilapias, una joven líder, ella parte de... Ella comienza el proyecto con ayuda de uno de los planes del gobierno. Y la empresa no puede obviarlo y lo dice en la presentación de esta mujer emprendedora. Y hay que multiplicar ese caso. Eso es interesantísimo. Uno de los elementos, y me toca como jurista ver ese aspecto, la ley 340, que surgió en el 2006, como una consecuencia del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Centroamérica, el conocido de Erecafta. Ustedes discutieron muchísimo en este programa. Lo discutimos muchísimo, incluso yo sostuve en un ensayo que publiqué que uno de los efectos benéficos que iba a tener la firma de ese acuerdo era precisamente institucionalizar el tema de la contratación de obras, servicios, concesiones del Estado. Eso le costó mucho al anterior gobierno asimilarlo. Eso está claro. Incluso hasta escándalos que no vamos a mencionar sucedieron. Pero este gobierno asumió esa ley como una política pública. O sea, aquí había 6.000 suplidores del Estado, ahora hay 70.000. y que los concursos... Bueno, yo acá hasta lo he explicado. Es una manera que convence al más aguerrido opositor. A propósito, una mujer y la jefa del tema de las compras y contrataciones. Y definitivamente, y cuando hablo de la palabra democratización de las compras y contrataciones, es porque usted ve a un ingeniero o a un pequeño empresario o a una microempresaria, le dice, no, yo tengo un contrato para hacer una escuela o yo tengo para suplir a las... a una escuela comida o lo que sea. Y a nadie se le pregunta de qué partido es ni qué orientación política tiene. O sea, definitivamente, ese elemento, el elemento de la democratización y de la institucionalización de las compras y contrataciones, ha traído, es de los elementos que yo creo que el presidente Medina ha cosechado como algo muy favorable hacia su obra de gobierno. Cuando regresemos, el tema que escogió la oposición mediática y real para esta campaña, que es el tema de la corrupción. Yo siempre digo que el tema debe ser la impunidad y no la corrupción, porque la corrupción va a existir siempre en los grupos corporativos, en el Estado y en todas partes. Entonces, sería interesante cuál es la posición de ustedes frente a la impunidad y a la pancarta de la oposición. Regresamos de inmediato. ¿Qué va a pasar cuando, bueno, ya la campaña existe, el empiece existe sin la formalidad? ¿Cómo ustedes van a responder las imputaciones de corrupción? Mira, lo primero es decir en el programa que en la campaña hay una suerte como de fuero de palabras, no parlamentario, así como ahí tienen los congresistas. Y nosotros estamos bien claros que no vamos a perder afectos ni amigos por la campaña. Siempre se pierden, siempre se pierden. Vamos a entender a propósito que esta es la madre del play porque a propósito hoy comienza la final y de seguro que vamos a recibir también de parte algunos insultos deportivos que a veces son mucho más fuertes e hirientes que los políticos. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que el abordaje del tema de la corrupción no puede dejar de reconocer que eso tiene dos patas esa mesa. Primero, creo que se ha trabajado bastante en las barreras con el tema de las compras y contrataciones que necesitan tener una certificación de la Dirección General de Dispuestos Internos y otro tema que quizás el gobierno no ha dado la explicación del impacto que tiene que es la cuenta única del tesoro de haber quitado a muchos funcionarios ministros y directores generales la discrecionalidad de tener varias cuentas que no necesariamente estaban reflejadas en el presupuesto y a mayor discrecionalidad pues mayor probabilidad de que se cometa algún acto reñido con la ley. Yo creo que en esos temas se ha trabajado. Quizás la otra parte y ahí sí ustedes tienen más elementos que yo porque son juristas deluxe que es el tema ya punitivo el tema judicial creo que esa es la otra parte que ha estado faltando porque cuando uno mira el estado de hoy todas las normas que se han puesto cuando uno lo compara con el estado hace 10 años hay una serie de procesos para tú acceder a fondos para tú acceder a ser suplidor del estado que de alguna manera aumentan la barrera o dificultan el hecho de cometer un inicio. Donde yo creo que está el el mayor la mayor crítica es en la parte de persecución de los de los hechos de corrupción evidentemente eso corresponde al poder ejecutivo a través del del ministerio público ahí yo creo que hay elementos hay que reconocer por una parte que se ha hecho el esfuerzo lo que yo diría como jurista es que habría que analizar si el esfuerzo ha sido técnicamente el más el más adecuado entonces ahí ahí si interviene entonces el el tema de si el ministerio público está contaminado por elementos políticos partidarios etcétera o sea incluso ahí hay yo tengo opiniones muy muy personales de qué sé yo de temas como si si no se debió haber llegado hasta las últimas consecuencias con el caso quizás el caso de corrupción más más emblemático que conoces muy bien por tu prólogo yo lo conozco perfectamente pero ahí también se utiliza en el y ahora en campaña eso eso es pues muy muy recurrente de de hacer la amalgama de que bueno no está funcionando el régimen de consecuencias etcétera cuando sabemos que hay una división de los poderes o sea tenemos el ejecutivo y tenemos el poder judicial si hay un cuestionamiento si hay un problema de de credibilidad cierto del poder judicial ahora se está se está después de la del del discurso un entente entre los dos si ahora hubo una reunión etcétera y el asunto se está se está tratando de de ver cómo cómo se discute públicamente está buscando un foro el foro no es el consejo nacional de la magistratura porque ese ese lo que hace es evaluar jueces y nombrarlos simple y sencillamente y si y si ahora mismo nadie está en un plano de que va a renunciar pues no hay a nadie que nombrar o sea no no son los tiempos de cambiar magistrados y demás que ahí la calle tiene una confusión y yo sé que no no está en ánimo de aclararla incluso cuando se hacen esas manifestaciones pidiéndole al presidente que destituya a Mariano Germán yo digo caramba así no no debe ser porque es diferente y son mecanismos precisamente fruto de demandas de la sociedad civil de años establecer como se designan los miembros y demás entonces hay se consiguió en la reforma constitucional del 2010 un sistema que bueno hoy lo podemos cuestionar pero simple y sencillamente para para recapitular yo particularmente mi opinión es que lo que toca al poder ejecutivo se ha hecho un esfuerzo quizá insuficiente quizá técnicamente cuestionable pero ha habido una voluntad ha habido una voluntad de 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 alguna manera de tratar de que de que la corrupción sea sea conocida por el poder judicial y castigada ahora al poder judicial yo creo que hay que es importante es importante el proceso que se ha iniciado de ver cómo se logra que sea un poco más eficiente cómo cómo perciben ustedes que captan los grupos a los que ustedes se dirigen el el mensaje los planteamientos de ustedes son bienvenidos si yo creo que rompimos el hielo al principio que la gente no sabía porque una vez le explicamos la gente se sintió más conforme además aquí hay una aquí hay un criterio en el mundo hay personas que son muros y hay personas que son puertas nosotros somos puertas más que muros incluso eso lo saben los amigos que hemos adversado políticamente o hemos tenido posiciones contrarias que de nosotros nunca va a esperar una frase hiriente eso es o muy agresiva sino que de alguna manera el hecho de que podamos ver que el mundo no es ni negro ni blanco sino que hay grises y hay tonalidades en las cuales se puede llegar creo que eso ayuda mucho la cantidad de personas que nos ha llamado y por cierto la semana que viene esa puerta se abre para muchos profesionales que vienen a integrar van a subir ese porcentaje del presidente de ángel Medina ustedes con su trabajo nosotros nosotros estamos haciendo más una mezcla de calidad que de cantidad y puede sonar eso un poco más allá de nuestra trayectoria pero si es importante decir que nosotros queremos hacer una suerte de grupo de personas de tanques de pensamiento que pueda aportar al programa de gobierno del presidente Medina porque nosotros nos quedamos como pez fuera del agua nuestro espacio en la discusión en nuestra antigua casa política era la discusión técnica y de políticas públicas y creo que nuestro aporte en la campaña va a ser mover la discusión política del insulto y la descalificación a la discusión de políticas públicas y hay un tema muy muy caro a tus a lo que a lo que te he escuchado en los programas que tú participas en los próximos 30 años en los más recientes 30 años no tenemos que tenemos que mejorar el tema del tránsito vehicular el transporte público que lo comentábamos Fabricio y yo antes de comenzar esa es una propuesta y vamos a volver a explicar que les toquen la puerta a Metrópolis y que Metrópolis no sea muro para que tengan su espacio aquí muchísimas gracias de verdad encantada de su presencia y ustedes gracias por estar con Metrópolis